Aprende en casa Bien, como aquí empezamos con el primer ejercicio que es fundamento básico para generar una mejor fricción en la mano con la pelota Como lo pueden ver es una pelota de tenis, la pelota de tenis tiene más movimiento y eso nos genera que nuestra mano tenga más rapidez al momento de encontrar la pelota El segundo ejercicio ya sería con el guante para acostumbrar a nuestra mano a trabajar con el guante y que el mismo guante vaya hacia la pelota de tenis Esto también obviamente es pelota de tenis para que no vayan a romper las cosas de casa El tercer ejercicio es ya nos ponemos de pie, lo mismo, rodillas flexionadas, igual golpea la pared, sin guante Igual, ambas manos, una atrapa, la otra atrapa Siguiente ejercicio, volvemos al guante, todo esto es para que nuestra mano se acostumbre al movimiento de la pelota O alguna reacción o algún extraño que nos haga la pelota dentro del campo Nos retiramos un poco más el siguiente ejercicio y generamos más fuerza al golpe de la pelota Para tener un poquito más de control hacia ella Y bien, ese es un ejercicio de infil, vamos con un ejercicio de off-fill, que son los jardineros Igual, trabajamos sin guante, primer ejercicio, aventamos la pelota Y atrapamos con ambas manos, hacia arriba la pelota Y atrapamos con ambas manos, hacia adelante o hacia atrás Y después igual, cambia con guante El mismo ejercicio, pero ahora con el guante Recuerden usar la pelota de tenis, porque si no van a romperle cosas a sus manos Yo me formé en las escuelas municipales también Ahí empezó mi trayectoria en el béisbol A la edad de los 7, 8 años De ahí continué jugando por ligas menores Ligas infantiles, ligas regionales Después de Selección Jalisco Desde los 11 hasta los 16 años Tuve la oportunidad de jugar otro nacional a los 19 años En Selección Jalisco Con equipos semiprofesionales Ligas fuertes de primera fuerza De niveles de otros estados A este momento represento lo que es Selección Jalisco Categoría 15 y 16 Soy el entrenador de esa categoría También trabajamos por la organización Bravos de León Que es una organización de liga mexicana de béisbol profesional Y en este momento nos concentramos en trabajar con muchachos Con buena proyección Para poder firmarlos a la liga mexicana Y por qué no, a grandes ligas Si tú entrenas y trabajas duro Pues puedes formar parte de esta bonita historia Y llegar a ser profesional como mucha gente lo ve Ok, el siguiente ejercicio es para la mecánica de los picheres Vamos a trabajar igual con la pared Lo que hemos hecho ya trabajamos con varios muchachos Es para generar una mayor expansión Y que tengan mejor facilidad Para que su brazo llegue al punto de entrega más fácil Y tenga mejores resultados al momento de soltar la pelota Ese ejercicio para no abrirse Que su cuerpo no se abra Y vaya hacia el punto correcto siempre Y tratar de que el piche tenga la mejor mecánica Para que pueda lastimarse menos su brazo Al igual su rodilla, su pierna, todo Es una simple mecánica para piche Como ya lo vieron, no hay excusa para no seguir trabajando en casa Hay ejercicios muy fáciles Con los que se puede mejorar sobre todo la técnica personal Y la mecánica obviamente para diferentes posiciones No hay excusa para aprender del rey de los deportes Como lo llaman muchos Entonces, pasando toda esta contingencia Volvemos a las canchas Te invito a que formes parte de este gran equipo Que se llama Escuela de Béisbol de Tepatitlán Fomento Deportivo Cualquier informe, cualquier cosa Aquí a espaldas con las oficinas de fomento deportivo Yo soy Juan Carlos Garbón Valdés Soy promotor de la disciplina de béisbol En esta organización aquí de fomento deportivo Los enterramientos de mi codisciplina son De lunes a miércoles De la edad deportiva El Tablón De cuatro y media a seis y media Y de jueves en la delegación de Pegueros Muchas gracias Hasta la próxima Informe sobre escuelas deportivas Al 378-788-8700 Extensión 8744 Aprende en casa y descubre Gobierno de Tepatitlán de Morelos La perla de los altos Finalizar el cambio inencia Gobierno de Tepatitlán de Morelos